Oración para las causas imposibles y urgentes al Padre Pío. Oh Dios misericordioso, Tú que has elegido al Padre Pío y lo has elevado ante la cruz del mundo, convirtiendo a tantos pecadores al misericordioso corazón de Jesús. Otórgame una conversión profunda en mi alma, para que ingrese a su hogar celestial y a su eterna gloria. Clementísimo Padre Pío, Tú que cumples milagros a quien te invoca y da solución a las causas desesperadas y urgentes, mírame con piedad y conforme al querer divino y a mi propio bien. Obténme desde Dios la solución para mi causa imposible. Padre Pío lleno de bondad y clemencia, a Ti dirijo esta oración para las causas imposibles y desesperantes, implorando Tu potente intercesión. Socorreme pronto y no rechaces mi pedido, pues Tú posees el privilegio de ayudar a quienes han perdido casi toda esperanza. Oh Padre Pío, que fuiste elegido por Dios para ser medio de Su infinita bondad, Tú que en Su nombre realizaste milagros y prodigios extraordinarios, estableces sobre mí Tu dulce protección. Ilumina mi vida y concédeme lo que te pido, porque todo aquello que es imposible, en Tus manos se vuelve posible. Otórgame un corazón altruista, ayúdame a ser caritativo con mis hermanos más necesitados y enséñame a ser más generoso, sin buscar una recompensa terrenal. Querido Padre Pío, que a los afijidos has concedido protección y paz, gracias y favores, escucha mi oración para mi causa imposible y difícil. Dígnate consolar mi ánimo dolido. Glorioso Padre Pío, ejemplo de vida en Cristo, compasivo del sufrimiento humano, concédeme Tu intercesión y hazme digno de ser escuchado. Amén.